Buenas tardes. Bien, hoy vamos a mantener una charla, como cada jueves, con Joan Riera. Hoy vamos a hablar sobre Benin. Voy a darle acceso a Joan y empezamos. Buenas tardes, Joan. Hola, mira. Hola. No tengo que apretar nada. Pues hoy vamos a hablar de Benin. Me acaba de escribir Luisa y me ha dicho que le guardé una plaza para el viaje de noviembre. Para quien no lo sepa, teníamos una salida programada para mayo, que con todo este tema del coronavirus se ha tenido que cancelar y la hemos aplazado para noviembre, para la primera quincena de noviembre. Veo que hay gente conectada. Está Alex, que viene al viaje. Y bueno, pues aún tenemos alguna plaza por si alguien más se anima. ¿Alex el antropólogo? No. Entonces no me interesa. Alex mi cuñado. Ah, bueno, sí, sí. Ah, ostras. ¿El policía? No, el otro cuñado. Vale, Alex. Bueno, y nada, pues que aún hay alguna plaza para noviembre y quien quiera pues que nos lo diga. Está conectado también Rubén, veo que ha hecho un comentario esta semana. Ha dicho que con, digamos, el eslogan que pusimos para la charla de Pakistán, que era la Nigeria de Asia, que lo habíamos convencido con la explicación y que a ver qué explicación dábamos esta semana para lo de la África Latina, que habíamos dicho de Benin. Sí. Así que bueno. También por estos titulillos que al menos dan un poco de... Para no poner etnias y mercados o playas y safari, pues un poco algo que... Que bueno, un poco de mensaje, ¿no? Sí. Bueno, si quieres empezar por ahí, explicadme por qué has elegido ese reclamo. Sí, bueno, al final es un poco una sensación, ¿no? Esto podemos decir que dejamos volar un poco nuestra imaginación y nuestra vertiente más poética, ¿no? En títulos y a veces incluso en el diseño de los programas. Pero es una África muy latina por el ambiente que hay. A ver, Benin, la capital es Portonovo. La ciudad más importante es Cotonou, donde llegan los aviones, pero la capital oficial y política es Portonovo, que es un nombre muy latino. Allí se instalaron los portugueses a finales del siglo XV. Entonces hay mucho apellido de Sousa, Pinto, Díaz... Bueno, eso nos conecta con esa sociedad. Aparte, dejaron una imprenta a los portugueses, sobre todo los africanos que volvieron a la segunda mitad del siglo XIX, tras una crisis azucarera en Salvador de Bahía, en Brasil, volvieron varias familias, bueno, centenares de familias, los llamados aguda o afrobrasileños, que, bueno, las empresas no los podían mantener, eran gente de la administración, negros, y que les propusieron volver. Les dieron un billete, ¿no?, de barco y los regresaron a África, tras dos o tres generaciones viviendo en América, trabajando primero como esclavos, luego incorporándose a la administración. Y eso creó una identidad que solo se encuentra en esta parte de África, en Benin y en Nigeria y un poquito en Togo. Entonces, son gente, los descendientes de estos antiguos brasileños, originales de África, pues dan un sabor también muy brasileño, muy caribeño a Benin. Y después otro elemento que es interesante también para contextualizar Benin, y por qué es interesante visitar esta pequeña república africana, es porque durante unos 20 años, del 75 al 91, pues fue una república popular, pero primero se inspiró en la doctrina maoísta, ¿no?, y tuvo su gran apoyo en Mao, y luego, bueno, tu colaboración es con Cuba. Bien, esa política socialista, pues bueno, también y con esta arquitectura afrobrasileña, pues da un sabor, eso, muy latino, y bueno, mucha gente relaciona las calles de Porto Nuevo Antiguo, a la Habana Vieja, y bueno, por eso, pues pensé en este título, ¿no?, por la herencia y por el sabor que tiene, sobre todo la parte centro-sur del país. Claro, hablas de la influencia portuguesa, brasileña, pero bueno, en Benin se habla francés, y fue colonia francesa, realmente. Sí, estas familias de origen portuguesa brasileño, algunas, mantienen algunas palabras, y en la lengua, muchas de las lenguas que se hablan en el Golfo de Guinea, tienen incorporados palabras portuguesas, en Nigeria, en Benin, bueno, pero eso es anecdótico, pero sí, sí, eso, el país que colonizó en los últimos 150 años Benin, y lo, y era parte de alguna manera del gran Sudán francés, que era, en la capital, en San Luis, en Senegal, y eso, esa subcolonia, dentro de la gran colonia sudán francés, era, se llamó Daumei, Daumei, hasta 1975, que no es cuando se independizó, sino es cuando hubo el golpe de Estado, de izquierdas, y que gobernó el país hasta el 91, que hubo las primeras elecciones democráticas, tras la colonización y el periodo este rojo. Vale, pues bueno, dice Rubén que le hemos convencido con esa explicación, así que, bueno, pues bienvenido, es un país que no, a ver, como hablamos muy bien de Camerún el otro día, porque ahí nos conocimos, y es un país que tiene un poquito de todo, y es muy apetecible para la gente que quiere viajar y no encontrarse turistas, que es uno de los elementos que anima a ir a ciertos sitios, al menos en la política un poquito de nuestro proyecto, ¿no? Sí. Benin es un país que se ha vendido generalmente junto a Togo, ¿no? En la época del boom de los destinos africanos del oeste, ¿no? Se vendía Mali con Burkina, y Benin con Togo, a veces gana Togo y Benin, y yo siempre he dicho que Benin no es necesario compartirlo con nadie, es un país relativamente pequeño, tiene las dimensiones más o menos de Portugal, y lo puedes hacer muy bien en una semana y en 15 días, pues perfectamente, es un país que es muy rico en contrastes, en todo lo que vamos a desgranar, tú me vas orientando un poco, y vamos hablando de lo que a ti te parezca. Sí. Bueno, supongo que el motivo de que se haga también con Togo es ese, ¿no? Son dos países también pequeños, vecinos, con cierta conexión, puedes visitar también los mercados de vudú, en las capitales, y bueno, supongo que por eso se combinan. Pero bueno, quiero dejar claro, quiero dejar claro, hago un political statement, que creo que es un error combinarlo, porque por esas, pues combinarlo con Nigeria, que es incluso mucho más interesante. Benin, claro, Nigeria es mucho más grande también. Para un viaje, perfectamente. Si claro, si eres un coleccionista de países, pues bueno, puedes hacer varios, incluso haces toda la autopista que veas de Lagos hasta Bijan, haces Nigeria, Benin, Togo, Ghana y Costa de Marfil, y están muy bien conectados, lo puedes hacer en 10 días, o en un mes, lo que quieras. Pero lo que me refiero es que Benin a veces está menospreciado, y que por eso quería dejarlo claro, no es un pequeño país, lo será quizá en dimensiones, lo que facilita su visita, pero es uno de los países más interesantes de África, sin lugar a dudas, y a ver si somos capaces de transmitirlo en esta corta charla. Sí, bueno, como dices, es un país pequeño, que es algo que destaca Eva, pero dice que sorprende la variedad y la riqueza de etnias, la antropológica que hay en el país, pese a lo pequeño que es. Sí, pero mira, Togo, Aníbal, Togo es mucho más pequeño, o algo más pequeño, es dos terceras partes de Benin, y Togo no tiene el interés de Benin. Te diré que Benin en muchas cosas hace sombra a Nigeria, y sin lugar a dudas a Ghana y a Costa de Marfil. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me preguntas por qué? ¿Por qué, Joan? Pues, pues, un poco con lo que preguntaba Rubén del porqué del título, ¿no? y que comentaba que estuvo durante 20 años aislado del mundo. Con esta política comunista, que es uno de los pocos países que duró el comunismo, no por, no por, bueno, por unos elementos, seguramente porque no era muy importante para Estados Unidos, ni para Francia, el antiguo colonizador, pero Francia envió mercenarios, en el, creo, en el 81, 82, hay un monumento, a ese intento, fue un ataque por, por Mar, con barcos apoyado por Francia, indirectamente, jamás reconocido, para derrocar ese gobierno de izquierdas. Querían, alguien manso, como, bueno, ya sabemos, ¿no? el amo tiene que controlar al súbdito, pero ellos repelieron esa invasión, como la invasión de la Bahía de Cochinos, en Cuba, ¿no? Benin, que entonces, bueno, ya era Benin, ya habían adoptado el nuevo nombre, que es un antiguo reino medieval de Nigeria, pues repelieron ese ataque de, de alguna manera, del establishment, y no se lo perdonaron, como la primera revolución, la primera discolonización de Francia fue en Haití, el primer país que se independizó de Francia fue Haití, que es otro de los puntos importantes de la religión vudú, y esto pasó en el siglo XVIII, al final, yo no sé la fecha, pero en el 1770 y algo, pero bueno, y fue Toussaint de Loverture, que era un chico, era un hombre, ya debería tener 30 y algo, pero que fue raptado de pequeño, de Alhada, de un pueblo de Benin, y fue heredado como esclavo, era un príncipe, pero que cuando hubo la, la razia en su, en su poblado, se lo llevaron como, pues mano de obra, creció, y él se independizó de Francia, levantó a los negros contra el opresor, que los tenían, pues explotados, él era ya de una clase asimilada a lo francés, pero revolucionó a su gente, a los negros traídos de África, casi todos de Benin, y ganó la independencia, y con la independencia, y eso Francia jamás lo ha perdonado, y por eso Haití, es el país más pobre de Latinoamérica, y de América, y es uno de los países que está en la lista, casi todos son africanos, cuando se hace, ¿no?, el pip, y todo eso, pues, pues se cuela siempre a Haití, aparte es un país que ha tenido sus maldiciones, y su terremoto, y sus cosas, pero sorprende que esté al lado de República Dominicana, paraíso turístico, y un país que crece, y es un país marginal, y en parte lo explica porque lo boicoteó Francia, ahora es como un alegato contra Francia, no quiero ser un dantes aquí, pero bueno, es un poco, bueno, el despecho, el despecho del abandono, y no te quiero, pues, si no me quieres te mato, entonces, y Benin le pasó un poco eso, lo cerraron, lo cerraron al mundo, entonces, tú vas a Benin, y eso que desde el 92, pues, tiene elecciones democráticas, se abrió al capitalismo, etcétera, etcétera, como pasó en Vietnam, pero, hueles todavía ese atraso histórico, y por eso, es más tradicional, y se conserva, ese atraso económico, ese cerrazón económico, y de alguna manera, de influencia exterior, de 20 años, en un momento, de gran desarrollo, junto, a la idiosincrasia, del país, que es el tema, de la, de esta especie, de cosmogonía, religiosa, que es el vudú, que es mucho más, que una religión, que es una práctica, que es más que una liturgia, es una manera, de interpretar el mundo, y la realidad, es una cosa, que valdrá mucho la pena, pues, leer, y aprofundizar, y luego preguntar, cuando vayáis, eso marca la identidad, y eso lo hace especial, entre todos los destinos, de África del Oeste, sin lugar a dudas. Y dices que es un país, sencillo de recorrer, por su tamaño, y te quería preguntar, por la infraestructura, las carreteras, en general, ¿cómo están? Están bien, no es un tema, a ver, es un país, que no, no tiene ningún recurso, de estos, estratégicos, no, no tiene petróleo, no tiene, solo exporta, es uno de los exportadores, principales de algodón, y bueno, y aceite de palma, cosas que no, no tienen, entonces, no es un país rico, me refiero, entonces, no ha habido muchas inversiones, es cierto que hay una carretera principal, que une el sur con el norte, pero se ha ido degradando, pero no, no implica, no es una cosa muy ardua, no es algo que uno recuerde, como, como una torre. Uy, hemos perdido a Joan, creo. Bueno, nos preguntan, si tenemos definido ya, el itinerario de noviembre, pues sí, lo tenemos definido, porque realmente, el viaje, iba a ser en mayo, entonces, claro, está definido, lo podéis ver en internet, en nuestra página web, en lastplaces.com, tenemos el itinerario, que íbamos a hacer en mayo, y que vamos a hacer ahora, en noviembre. Si no me equivoco, somos cinco personas, ahora, ahora mismo, y, y bueno, hay alguna plaza más, a ver, que ya está Joan de nuevo por aquí. Parece que me han castigado, dice. ¿Qué te ha pasado? No sé, pero como, ya sabes que hace de, como 24 horas, que estoy vetado, por, algún pezón, tribal, pues, no sé, pensé que, que el sistema, o igual es Francia, ¿no? Que te vas te voy a fotear. Aquí hay un trosquista, o lo que sea, pues, me han vetado, bueno, no lo sé, pues, bueno, ya estamos, no sé qué has dicho, que... Sí, no, habían preguntado si teníamos la ruta del viaje de noviembre ya definida, y, bueno, he contestado que sí, que la tenemos en la página web, porque el viaje está planificado para mayo, entonces, está, está más que definida. Bueno, pues, si quieres, vamos a empezar a hablar de, de las zonas del país, por áreas, empezamos por la parte de centro-sur, que... Sí. Hablando un poco del vudú, que es lo que estabas hablando cuando se te ha cortado la conexión, y luego, y seguimos ya por la parte norte y luego, ¿vale? Sí, el vudú es... A ver, nuestra aproximación al vudú es con todo, tenemos que ser primero conscientes del etnocentrismo, ¿no? Y lo que... Y la fuerza de las palabras. Cuando alguien le habla de vudú, lo asocia con... Generalmente, ¿no? La iconografía es algún muñeco con agujas o algo malo, o que da miedo, ¿no? Pues, generalmente, ¿no? Se asocia con eso, y eso es, bueno, producto de las historias que hemos escuchado, ¿no? De las películas, ¿no? Y el relato que hay en Occidente sobre el vudú, que está fundamentado, ¿no? Sobre todo, eso en el etnocentrismo, ¿no? De pensar, de siempre opinar, ¿no? De juzgar lo otro como, bueno, seguramente como inferior o desconocido. El colonialismo de la mano de los misioneros, que es algo que le damos bastante caña a nuestros posts, porque, bueno, generalmente hay una voluntad de destrucción de miradas, ¿no? Y eso, pues, no estamos a favor, ¿no? Creo que hay que hacer un contrapeso a eso. Sin duda, el debate está abierto, ¿no? Pero el tema del vudú, complejo, muy complejo, porque hablamos de una manera de interpretar el mundo, ¿no? Sí, una palabra muy usada, ¿no? De la, una cosmovisión, ¿no? De decir, ¿no? De, es importante, por eso, este tipo de viajes tiene esa ambición de transformar, ¿no? Un poco, incluso, o sea, transformarnos todos un poquito, decir, lo propio, lo mío, lo que encuentro normal, pues, es normal en mi contexto y, lógicamente, y cuando va de la mano en otra sociedad que hay un peso muy fuerte que la colonización, el cristianismo, el sistema judeocristiano no pudo penetrar con fuerza, porque allí estaba muy consolidado, un poco, como pasó en Etiopía, por la no colonización, pero allí tenían una religión cristiana, ¿no? Entonces, una base parecida a la nuestra, ¿no? De lo que está bien, lo que está mal, los tabús, ¿no? Cómo se organiza la sociedad, ¿no? Dios está arriba, el infierno está abajo, el purgatorio, la, los mandamientos, cosas que uno puede, podrá decir, ¿no? Que es agnóstico o, bueno, que ignora todo este mundo, que va, pero está mucho más presente de lo que creemos. Entonces, esa es una base para entrar en esto. Entonces, el vudú, te puedes quedar en la parte estética, que es, bueno, pues si hay una ritualística y tal, puede ser más o menos impactante, pero sobre todo es la filosofía, ¿no? Que es una religión, es un tipo de vida donde no existe el concepto de muerte, como lo tenemos en Occidente, ¿no? De que se cambia de estado y eso ya, esa persona que muere, pues deja de estar presente. en la ideología vudú, los muertos siguen entre nosotros, simplemente están en otro estado y hay muchas maneras de comunicarse con los muertos. Podemos decir que es una base del animismo, pero en el vudú, que de hecho vudú es una palabra yoruba, que es la lengua principal del sur oeste de Nigeria y gran parte del sur de Benin, el yoruba y el fon, pero vudú significa alma. Entonces, la alma de la persona, esa energía que se considera que tienen las personas, pues se transforma en objetos o en elementos de la naturaleza. Eso es una base. Entonces, claro, si tu gente que se muere no se va, te cambian mucho las cosas. Entonces, yo a veces cuento la anécdota que, bueno, la segunda esposa de mi padre, pues ella era informática y era una persona que se educó en el sistema occidental, pero ella hablaba a menudo con su abuela que la vi y la veía. Es un tipo, eso se promueve desde la infancia, que tú veas cosas que nosotros aplicamos, ¿no?, la racionalidad y no se ve y simplemente tú lo que puedes hacer es rezar por la gente si eres creyente. Entonces, eso es una base. Después que la naturaleza hay que respetarla porque algunas de esas transformaciones pues son en elementos naturales, entonces no cortas árboles. Hay en el país, que es un país agrícola y muy deforestado, apenas quedan bosques originarios, hay en todos los poblados cinco o seis árboles milenarios o centenarios y que son gente, que son personas que conviven con ellos y piedras. Hay otro elemento que es el tema de la música y el baile. Para comunicarse con este mundo, con el mundo de los muertos que siguen entre nosotros, se utilizan los cánticos y el baile. Entonces, hay dentro de eso la posesión y ahí viene un poco el mito de los zombies, que es gente que esas personas que han muerto hace muchas décadas de repente se quieren comunicar contigo y te poseen. El tema de las posesiones, eso es la interpretación que hizo Occidente fue que de repente gente que aparentemente estaba muerta, o sea, en un estado así latente, revivía y hablando pues con otro lenguaje o con otro tono y todo eso. El vudú es eso, esas tres bases, el tema de la relación con la naturaleza, la omnipresencia de la gente que no se va, que sigue entre nosotros y la gente los ve y el tema del baile, el vudú es la religión cantada y bailada. Eso ya de cine, porque imagínate y aparte hay muchas ramas, muchas ramas que son de curaciones psíquicas y físicas, también de organización social, si la gente que manda muere o que tiene pero muere pero sigue entre nosotros, sigue un elemento de poder allí que organiza la sociedad. Entonces, en los pueblos, sobre todo en las zonas rurales, se mantienen los Zangbeto que son los vigilantes de la noche para guardar el orden social. Aquí salen los Mossos o la policía o la guardia urbana con la sirena para que la gente se vuelva a su casa cuando pasan de la hora. Allí son espíritus de la noche. Luego están los GLED, que son unas máscaras de gente que murió, que eran grandes contadores de historias que te explican cómo comportarte en sociedad. Es hiperrico, hipercomplejo y apasionante. Aparte de toda la parte ideológica y para entender e intentar uno aproximarse a una manera de organizar una sociedad que eso se aplica al sur, a la costa y al interior hasta una zona de montañas hasta Dasha. La liturgia es muy poderosa e interviene el baile, las posesiones, los trances, el hablar, el transformarse, cosas más activas, menos. Después del panteón, sus deidades, lo que comentaba que en la religión cristiana Dios está arriba y todo es un sistema piramidal de poder y los curas como médiums allí las deidades están al nivel y cada deidad tiene una función, generalmente cosas funcionales de la agricultura, la muerte, los ahogamientos en el mar, la amistad, el poder del hierro, sociedad agrícola, necesita herramientas para trabajar la tierra, entonces el panteón es enorme y muy interesante y son todos dioses que parten de un origen que bueno, eso es un poco entrar en el tema de la historia de su Biblia y la historia de dónde vienen todos y la creación de los diferentes dioses, como todas las mitologías que ayudan a organizar la sociedad, en el caso del vudú, pues el panteón, cada población, cada zona tiene un dios que les propicio y hacen pues sacrificios de sobre todo gallinas y cabras y eso para el occidental que busca ese morbo a veces pues es interesante, lo que pasa es que bueno, se ha de entender como parte todas las religiones tienen algún tipo de sacrificio y de alimentar a estas deidades. Entonces, bueno, eso es muy interesante entenderlo un poco, intuirlo, por ejemplo, esta mujer, esta es una foto que hizo un colega en un pueblo de Alaga de donde venía el padre de la independencia de Haití y ella tiene sus hijos y los pasea, esa mujer tenía sus hijos allí que eran ybellis que son los gemelos y ella les hablaba y los cuidaba entonces uno dirá ostras, qué fuerte, pero cuántas veces hemos visto en coches de gente que hemos ido en coche y vemos la foto del hijo que se mató en un accidente de moto o del padre el fetichismo, la representación, la manera de convertir en físico pues una emoción pues ellos bueno, lo tienen y como hay esa idea de que están presentes bueno, en este caso es con las figuras pero son figuras de recuerdo ella tiene sus otros hijos que han crecido pero guarda los gemelos que se murieron por no sé de malaria o de bueno, no sé qué enfermedad sí vale, entonces lo utilizan realmente consideran que el alma de esos niños está en estos muñecos sí para ellas son sus hijos que están allí hay una especie de sacerdote de vudú hay muchos ya te digo esto es mucho más voluntaria las mujeres intervienen mucho pensad que sin ser sociedades matriarcales la mujer controla mucho de estas ceremonias entonces pues una de estas de esas sacerdotisas pues trató a esos muñecos que esos muñecos esas figuras se compran en los mercados pero son inertes son figuras antropomórficas y entonces le hacen un tratamiento pues traumático se temen los niños con ocho años y ¿qué haces? la gente aquí toma pastillas o adopta o o lo que sea o llora o bueno fórmulas y allí pues los niños siguen para tú tener este confort pues te lo reproducen hay alguna tunean esas figuritas las visten y esta mujer las lleva en una cajita y les iba hablando y tal pero han de pasar algún proceso ese muñeco ha de pasar algún proceso por parte de de algún líder religioso para que se considere que que ahí dentro ya está el sacerdote este también son terapias ¿no? es como se corta la transmisión no sé si si es a Joan solo a mí me seguís escuchando bueno creo que creo que el que se ha quedado congelado es él bueno pues esta la religión vudú es uno de los principales reclamos uno de los principales atractivos visitaremos varias comunidades y vale sí que me veis bueno esta esta religión que digamos que se se hizo oficial cuando el régimen comunista cayó es uno de los creo que es el único país del mundo que tiene el vudú como religión oficial en algún otro país creo recordar que hablé con Joan que en Bolivia había también como religión oficial o cooficial alguna religión tradicional animista tribal pero el vudú como tal hasta donde yo sé Benin es el único país que lo tiene como religión oficial y aparte de de esto tan curioso de los muñecos y de ya lo tenemos de vuelta bueno estabas comentando el proceso de que llevaba a cabo el te he escuchado no no es cierto que que es el único país de África que reconoce una religión previa a la colonización como oficial normalmente o es el islam o el cristianismo las religiones reconocidas y apoyadas por el estado y desde el 91 el vudú es una religión oficial de Benin también es practicada en Nigeria y en todo pero allí pues se ignoran donde tiene apoyo estatal y ahí el 10 de enero es su Navidad o su Hach ¿no? Iguida una ciudad que está dos horas de de Cotonou es es su bueno su Vaticano Usumeca lugar de peregrinaje y que dura unos 3-4 días a partir del 10 de enero cada año desde el 91 muy interesante vienen adeptos de todo el mundo pensad que es una religión seguida por unos 60 millones de personas es poco comparado pero por ser una religión que se origina en África que se exporta a América por la esclavitud ahora pues hay practicantes en todo el oeste de África en Brasil en Haití en Cuba y en Virginia porque en el sur de Estados Unidos la zona de Luisiana todo el sur el sur pantanoso de Estados Unidos allí también allí también se practica y muchos van para ahí en ese periodo bueno ya que estamos hablando de la religión han llegado un par de preguntas al respecto esta semana han preguntado bueno han hecho dos preguntas que son similares pero creo que con algún matiz bueno han preguntado si se practica el vudú combinado con otras religiones que eso entiendo que pregunta si hay algún tipo de sincretismo religioso allí y luego han preguntado si el vudú cohabita con otras religiones no son exactamente la misma pregunta es decir una comunidad puede combinar elementos religiosos o en el mismo país haber varias religiones sí a ver sin ser al menos yo especialista pero creo que es importante escribí una guía que se llama Rumbo a Benin y tuve que bueno intentar resumir lo de que va al vudú es como resumir el cristianismo el hinduismo el budismo el islam súper complejo pero das unas pautas para para un poco empezar a entender de que va y como funciona y sus deidades y de donde viene entonces eso surge en las selvas del oeste de África yendo hasta responder estas preguntas claro en Benin creo que más o menos se suele decir que el 50% de la población lo practica a veces lo bajan al 30% pero lo que quiero decir cuando hablé también del título que hay un sabor latino el sabor del vudú es omnipresente todos los sitios de los barrios hay templos ves cánticos como hemos dicho pues una religión cantada entonces música permanentemente música música religiosa del vudú que es las posesiones es el movimiento de hombros de pelvis de los ritmos que luego se llevaron a Brasil y todo eso entonces esta religión es omnipresente pero el norte de Benin que eso lo pegaron los franceses en esta colonia el norte está más islamizado y el tipo de religión africana que practican algunas etnias del norte pues es más parecido a otras realidades que hemos podido hablar de Camerún o del sur de Etiopía pues es mucho más un animismo más clásico y menos complejo y simplemente pues respetar a los antepasados y pues rezar antes de ir a cazar pero nada más y algún lugar sagrado pero no mucho más no tiene ese santuario y esos y los sacerdotes y los adeptos y los templos y toda la parafernalia del vudú entonces convive el vudú en Benin con el islam y el cristianismo que trajeron los franceses y los portugueses en su parte y en cuanto al sincretismo yo creo que toda religión porque como decimos es que es una religión es una manera de organizar las sociedades de explicar cosas de también mantener un sistema y bueno van evolucionando el cristianismo original en Oriente Medio pues seguramente poco tiene que ver con el actual con sus variaciones con sus hay impactos de otras religiones entonces todo chupa de todo y el vudú no es menos hay por ejemplo para representar a Mami Wata que es la deidad del mar yo recuerdo yo pasé una larga temporada allí por motivos familiares y me hablaban de que hasta el 65 los niños que salían con síndrome de Down eran ofrecidos a Mami Wata hasta el 65 o sea hasta hace relativamente poco y Mami Wata que era la deidad del mar que su representación recuerda a la estética de algunas deidades hindús y eso es por estéticas que llegan ahora de Asia es curioso entonces se representa como una especie de sirenido sirenido sirena que no es la que se te lleva al mar cuando se haga un pescador la que trae buena pesca y la que se lleva a los niños con problemas o que se los llevaba hasta la prohibición del 65 y bueno su estética es muy como estos estilos knife que tú conoces bien de la India Aníbal pues recuerda mucho y luego lógicamente el cristianismo a veces las estéticas en Benin cuando llegaron los portugueses la gente iba casi desnuda muy tatuada escarificada que es el tema que hablaremos en esta charla el tema de las modificaciones corporales entonces hoy en día muchas de estas ceremonias usan túnicas que recuerdan a las túnicas de los curas o sacerdotes cristianos o de los marabús o de los musulmanes y bueno y han de convivir porque podemos decir que es una isla es una isla ideológica y una filosofía rodeada por el norte de Islam y por los lados de cristianismo yendo brevemente a lo de Bolivia que es cierto que recuerdo con interés que durante el periodo de Evo Morales en Bolivia hizo un revival del tema indígena que había quedado como marginalizado o poco visible y él lo puso por delante pero al final son lobbies también de depresión si tú tienes el estado que te reconoce pues tienes más fuerza si eres marginal no aparecen las noticias no tienes tantos recursos ni eres tan respetado entonces también estas ideologías pues lo precisan como un partido político lo que sea en Bolivia también la población indígena los aymara quechua recuperaron la pachamama los antiguos dioses precolombinos y son los únicos casos que hay en el mundo reconocidos es lo que en Estados Unidos en Australia o en Nueva Zelanda hay políticas pero ahí lo han perdido casi toda la población indígena aquí el vudú está vivo quedó muy tocado durante los años de comunismo que comentó Aníbal porque era perseguida pero no pudieron con ella como no pudieron con la ortodoxia cristiana en Etiopía pues son idiosincrasias esto está casi en los genes eso es una manera de organizar la sociedad tendrías que empurrar mucho para renacer de eso y no pudieron ni los misioneros ni pudieron las influencias externas más recientes y es algo algo muy arraigado en la identidad y en la propia forma de vida para cerrar ya el tema de la religión y seguir avanzando que nos quedan 20 minutos solo han preguntado también que qué son los orishas orishas es lo mismo que vudú lo que vudú se usa más en Benin y orisha la religión orisha es la religión vudú es como se le llama en Nigeria vale hace referencia a lo mismo sí sí es el tiene que ver con con la con la organización religiosa de esas sociedades pero orisha orixa pero los orisha no es alguien o algo es como se llama la religión a la religión vudú o a esa religión animista el lado yoruba de Nigeria y en la parte de Benin pues adoptaron la palabra alma que viene de yoruba pero que es vudú vale pues bueno si quieres comentar algo más de la zona de la zona sur también sur debemos hablar el viaje el viaje que organizamos en noviembre tiene dos grandes elementos que son principalmente el tema de la religión vudú y la modificación corporal tanto escarificación como tatuaje que en cierto modo también va relacionado está vinculada sí claro claro ciertamente era la estética como decíamos eran sociedades desnudas entonces se vestían a través de la escarificación o de los cortes en la piel o el tatuaje entonces generalmente allí como se ha preservado por este aislamiento geográfico por la fuerza religiosa de la zona por una colonización que no pudo destruir esa esencia esa identidad pues el tatuaje y la escarificación se ha preservado en la piel negra eso quizás lo hemos comentado en algún otro caso suele prevalece más en la escarificación porque resalta más y erotiza más el cuerpo hemos hablado de que estas modificaciones corporales son identitarias estéticas erotizantes todo muy alejado de esa idea de marcar el cuerpo para fearlo para no ser llevado como esclavo eso son pues ideas coloniales o eurocéntricas entonces en el sur hay tú ves en el mismo Cotonou por Cotonou mucha gente con el rostro marcado escarificado pero entre todos los grupos étnicos destacan los Ohori también conocidos como Ije y las otras poblaciones los llaman Holly pero es un hombre despectivo quiero decir los primitivos y estos los descubrí en el 95 creo cuando por temas familiares que había mucho vínculo con Benin y me hablaron este familiar me habló de que en un mercado venía gente semidesnuda con muchas marcas en el cuerpo con los dientes cerrados y dije bueno eso hay que conocerlo y ahí pues pusimos a este pueblo en el mapa del turismo etnográfico son esta gente que hasta los años 80 pues se vestían el cuerpo con con bellos tatuajes ¿no? eso que es algo atípico en la piel en la piel negra porque destaca poco pero bueno ciertamente en esta etnia el fenotipo pues es algo más clarito es un subgrupo de los Yoruba los Ohori pero viven en una zona una zona al norte de Porto Novo son unos 30.000 y la generación que tiene 45 años para arriba pues tiene unos de los tatuajes para mí más espectaculares que quedan en el mundo comparables con los Kalinga de Filipinas o los casi desaparecidos Naga de Birmania y de la India es unos unos motivos unos diseños muy complejos bueno muy geométricos pero no muy detallados que a veces cubren los pechos el abdomen los brazos y bien uno de los desde que lo conozco pues me ha 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 fueron sobre esta gente entonces ahora que mi compañero mi socio y amigo Aníbal pues controla el tema de la fotografía digo que vale mucho la pena ir allí conocer su religión que es el vudú sin duda y fascinarse por esos ese arte viviente esa última generación si alguien pregunta por qué se prohibió fue básicamente por por la obra misionera sobre todo el auto odio que también es muy típico en las sociedades humanas de odiar lo tuyo me odio porque soy bajito porque soy demasiado alto porque soy mujer porque soy hombre porque soy negro pues allí les crearon unos misioneros nigerianos yoruba nigerianos cuyas madres iban tatuadas fueron allí en los años 80 y dijeron que eso era primitivo atrasado y eso había que acabarlo y los convencieron y eso se dejó de práctica entonces hoy en día queda tanto la escarificación como el tatuaje el tatuaje solo se preserva ellos allí se cortan hasta hoy en día yo he visto todavía algunos niños y de hecho hicimos en 2013 un intento de bueno pero la persona que conocimos que tatuaba era un señor de 80 y pico le temblaba el pulso pero hubo unas chicas que dijeron pues yo también quiero escarificarme tatuarme como mi madre entonces es corte corte en la cara bueno esta chica una de las chicas que en uno de los posts del bloque o que lo comentamos pues se cortó se hizo escarificación y tatuaje o sea se cortó y luego lo pigmentó con un producto la mezcla de ceniza con un pigmento con un añil azulado los tatuajes azulado y bueno los jóvenes querían decían ostras esto es lo que la gente de 50 años la generación de 50-60 la generación de nuestros padres se tapa cuando a los mercados porque les metieron eso del auto-odio la vergüenza de hablar una lengua paleta esas cosas que por desgracia son tan comunes y que desde las places intentamos dar un vuelco a esa cosa no va a volver quizás esa tradición que nos fascina al menos la vamos a documentar vamos a entenderla pero al menos decirles que es una obra de arte que es algo único y que tiene un tesoro y bueno están muriendo los últimos tesoros tú lo has podido ver en Birmania con los Chin con tantos lugares se acaba en 30 años va a acabar todo un un sistema una forma de arte corporal que bueno hemos visto casos de revival que ahí está las peces están en la ola en la cresta de la ola en esto ¿no? porque si en Polinesia se han recuperado tatuajes tras tres generaciones o dos generaciones sin practicarse han vuelto con otras técnicas ¿no? las técnicas antiguas son tardan mucho más son mucho más dolorosas con las máquinas eléctricas bueno tú tú has pasado por estas ceremonias ¿no? y esos rituales no lo sabes mejor que yo pero entonces ¿por qué no? y en este viaje a Benin de noviembre que además es muy buena época porque en el caso de esta etnia que sale ahora en la foto que son los ditamari quiere decir nosotros los hombres y los otros pueblos los llaman somba que quiere decir los desnudos porque esta gente iba desnuda como los Dani llevaban estuche peneano los hombres hasta los años 60 incluso los 70 yo he visto gente mayor con pantalón pero se le salía la 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 cala sí, sí eso ya te he pasado algunas fotos y esta gente ellos calabaza también perdón fundas de calabaza sí, sí, sí como los Dani exactamente con los Dani más cortitas pero sí, sí iban desnudos con esto y las mujeres completamente desnudas o con una pequeña eso también hubo fue unos turistas reporteros italianos en los años 60 y dijeron li ultimi salvaggi y salió en la prensa y hubo una campaña gubernamental para traerles ropa para vestirlos porque claro la ropa es como la desnudez es también asociado con retraso todo hay que entenderlo hay que contextualizarlo y hace pues 50 años todo pero siguen las mismas políticas en África hay mucho autoodio mucha vergüenza de las cosas propias nosotros decimos a ver todo el mundo tiene sus traumas nosotros mismos nuestros conflictos nuestras contradicciones y está bien tampoco no vamos a decir cuál es el camino a seguir pero decir que eso la gente que va allí es para ver eso para conocerlo para entenderlo para admirarlo para respetarlo entonces cuando ves que hay campañas en contra subjetivas pues bueno al menos dices oye primero que la gente haga lo que piense porque nadie tiene la verdad entonces el caso los ditamari de Kwasukwangu eso es una zona muy bonita estos son grandes arquitectos los los ite los ohori construyen en bambú que es algo bastante atípico por ser África recuerda más como Birmania o la Polinesia construyen en bambú o sea eso ya es flipante y encima pues las mujeres mayores van súper tatuadas wow en el norte en el extremo norte en la frontera con Burkina Faso y Benin y Togo los estos ves los ditamari construyen estas casas que se ven atrás que parecen caseríos son casas de dos plantas que es algo bastante atípico en la arquitectura vernáculo africana suelen ser de una sola planta son como pequeños castillos son otra obra de arte y curiosamente tras construir la casa que tardan varios meses pues la 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 como se diría la la hacen como un grafismo encima ¿no? hacen unos diseños encima del de la de la de la de la de la adobe fresco que es igual a los motivos con los cuales se se escarifican en este caso aquí no utilizan ningún pigmento es corte puro con cuchillo o gilet actualmente y se escarifican la cara y el cuerpo el 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 tórax ¿no? no los brazos no ni las extremidades son la cara y algunos no todos el cuerpo tanto mujeres como hombres y eso sigue vivo hasta hoy en día en este clan y es algo podemos decir atípico yo he hablado con mucho pues una zona de las de las interesantes de África del Oeste y gente que ha estado en la administración en Cotonou que han esas son las sus casas ¿vale? hay una planta baja la parece que solo sea una puerta pero hay hay unas escaleras que suben al tiso de arriba que hay habitaciones y adelante pues están unos fetiches que representan también gente muerta ellos no son adeptos al vudú son animistas de bueno ellos ellos los muertos van a no conviven con ellos pero los representan tienen un recuerdo para ellos en la entrada de la casa donde hacen sacrificios cuando hay una crisis social o temas de mala cosecha preciosas las casas también tienden a desaparecer nuevas nuevas modas la gente este es un pueblo es la última zona que fue colonizada por Francia en los años 30 y entonces la gente ahí siempre se ha sentido un poco marginal de hecho para insultarte en Benin te dicen somba que es como los denominan a ellos ¿no? es como ahora iba a decir algo políticamente incorrecto y me voy a reprimir pero ya sabemos las connotaciones aquí que para decir eres de aquí o eres de aquí pues bueno en el caso pues los por eso el término somba no se debe usar son el pueblo de Itamari o Otamari y hacen estas casas y ellos están entre Togo y Benin vale vamos a decir nos queda poco tiempo acaba con la parte norte también del norte simplemente y relacionado con la ruta es que en el sur se va a visitar la arquitectura afro-brasileña pues es muy guapa os vais a centrar en tema de la religión y en esta etnia que se ha tatuado hasta tiempos recientes a ver hablar con los tatuadores luego en el norte a seis horas en coche no es mucho hacia el norte pues encontramos este automundo mucho más seco el ecosistema menos húmedo y donde hay esta arquitectura de adobe en el sur casi todo se ha perdido ¿vale? aparte de los que construyen en bambú de los en el norte este viaje es más antropológico sin lugar a dudas ¿no? artístico antropológico ¿no? con ese tótem del tatuaje escarificación como un poco hilo conductor pero una cosa a destacar de Benin si hay gente que se interesa o que quiere ver más posibilidades o que dispone de más tiempo es al al este de esta zona tribal de los Ditamarí está el parque de Penjari el parque nacional de Penjari que es el último reducto donde queda el león de África del oeste que podemos decir es una subespecie el león más común que se encuentra en el África del Este que se puede ver en los parques nacionales y ella es una es un lugar muy virgen muy poco turismo entonces quien quiere hacer un safari no masificado como pasa quizá en Kenia en Tanzania o en Sudáfrica o en Botsuana pues allí tienes un lugar muy virgen con una infraestructura hotelera muy correcta y bueno con leones elefantes mucho elefante y otras especies antílopes babuinos cocodrilos hipopótamos y al final lo gestiona African Parks que es una organización sí felinos felinos encontramos también aparte de por ejemplo leopardos cheetahs sí sí el cheetah el cheetah también es el símbolo el animal símbolo del parque no es el león endémico podemos decir es el es el la chita es que también hay muy pocos en África del Oeste ahora se ha descubierto que quedan algunas poblaciones en el sur de Argelia en el desierto del Sahara era un animal común en todo el Sahel y el Sahara y el sur del Sahara y se ha ido extinguiendo por caza pues sí si allí en el norte de Benin tienes esta sorpresita que bueno quien le guste la naturaleza pues a dedicarle un par de días tres días pues está bien allí implica cuatro por cuatro el resto del país te puedes mover en minibus vale bueno pues nada recordar eso que tenemos la salida en noviembre estamos hablando con algún tatuador a ver si se viene al viaje eso estaría muy bien muy bien es intercambio de culturas que enseñen la máquina con la que se tatúa aquí quizá hacernos algún tatuaje y bueno tratar de integrar esa tradición que se practique tanto allí como aquí y ver que podemos averiguar de lo que queda ahí aún nos han preguntado la última pregunta ya que te transmito te pido que seas breve que cuáles son antes de que me corten si me corto ya me despido que cuáles son los mayores retos éticos a la hora de acercarse a estas comunidades una pregunta compleja que no sé si puedes responder rápido no pero eso es el eso es lo es la base de todo esto que siempre lo hablamos en temas de fotografía de la aproximación primero es es sentido común somos dos sociedades está claro que somos nosotros una sociedad que pues postindustrial que se acerca a estas sociedades que eran la de nuestros abuelos mis abuelos y como lo harías con respeto sentido común o sea saludar hablar interesarse interesarse y fascinarse y entender sus tempos que eso se entiende con tiempo que es lo que siempre hablamos en las places que la aproximación a otro ser humano nosotros mismos entre nosotros pues es tiempo 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 de tranquilidad para preguntar y utilizar algunas técnicas ¿no? de protocolarias nosotros decimos de traer algunas fotografías de tu propia de tu realidad del pueblo de donde vienen tus ancestros de tu perro de tu pareja de tus hijos de lo que sea para intentar porque al final todos tenemos cosas parecidas y y en el término ético es al final es ¿no? el turismo responsable cuál es tu responsabilidad cómo te acercas a ellos con respeto y poner en valor lo que son y hacer las cosas correctamente que es con con delicadeza y nosotros los pueblos que estamos hablando ahora de venir no son gente que aparezcamos de repente son gente que los conocemos de hace mucho tiempo y que los queremos compartir con vosotros o decir oye conozco he conocido a alguien en la universidad y me gustaría presentártelo es los lo que estamos haciendo ahora comunicarnos es comunicación todo es comunicación y y amor y amor ¿no? de compartir y y bien pero la clave es tiempo 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 sí intercambio sin duda y para ello un poco de tiempo entonces en este viaje nos centraremos ¿no? en los los ojori en el sur en los ditamarín en el norte estos que hacen estos castillos de adobe y entre medio de ellos unos nómadas que al ser nómadas hay que localizarlos que es un subgrupo de los Fulani que Aníbal hemos hablado muchas veces que ha hecho un recorrido por muchos grupos Fulani que es una etnia que va desde Senegal hasta Sudán con en cada zona tiene un nombre y unas estéticas distintas y allá se llaman Borgu tiene un tipo de tatuaje este tatuaje también sigue vivo pero es un tatuaje que lo hacen marabús gente que promueven el islam es otro es un tipo de tatuaje más podemos decir más que se inspira más en las escrituras del Corán y de hecho las caras recuerdan un poco otro tema entonces vemos diferentes tres tipos de modificaciones corporales basadas en la modificación de la piel el tatuaje en la escarificación y en el caso de los ojori en el sur pues también se han limado los dientes hasta tiempos muy recientes bueno pues llevaremos fotos de nuestro mundo para presentarles y llevaremos también un tatuador si al final conseguimos que venga uno y tus tatuajes mis tatuajes que hay siempre eso llevas encima tu llevo encima mi cosmovisión claro claro eso yo fui en 2000 eso cuando fui ese intento de revival un poco que se creó una base y vino una chica Joanna Katot que es tatuadora y bueno ella tiene un tatuaje un gran como una tiene una una mancha de infancia en la espalda y lo ha tuneado como un gran vergel ¿no? como el hechos y se fascinaron les encantó y eso creo dio mucho fuego dio mucho fuego pues ese es el tema entrar ahí en ese juego y aprender unos de otros nos tenemos que ir quedando segundos volvemos el jueves próximo con otro destino que desvelaremos en los próximos días y quien se anime y quiera acompañarme a este viaje en noviembre a Benin si le hemos convencido pues es bienvenido bueno muchas gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima chao chau